¿Estás preocupada con algo? ¿Con qué? Bueno, con esto. ¿Con este programa? Sí. ¿Por qué? Te he dicho más de una vez que hemos hablado, ¡eh! A sonreír, que es mucho más difícil desintoxicar que intoxicar. Y los medios, es mi opinión, no quiero tener razón, los medios ahora ofrecen más dinero por ensuciar que por limpiar, lo cual es absolutamente imposible de tragar. O sea, te ofrecen un montón de dinero por meterte en una isla y hacer no sé qué cosas. Y te ofrecen no sé qué promoción por hacer no sé qué cosas. Pero por limpiarles parece que es más fácil. No, señores, es mucho más difícil limpiar que ensuciar. Y tiene más mérito limpiar que ensuciar. Y este programa limpia. Luego tendrá la audiencia que tenga. Siete, dos, novecientos, lo que sea. Pero los números no son el alma de la vida. Desde luego.